Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día tú te encuentras lejos, lejos de tu lindo hogar Cierra los ojos y recuerda que soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Tengo problemas Y yo también Y no hay nada que por mí no pueda hacer Pues estamos juntos, todo marcha bien Pues yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y no hay nada que por mí no pueda hacer Yo soy tu amigo, soy tu amigo fiel Y no hay nada que por mí no pueda hacer Y no hay nada que por mí no pueda hacer